Oh, 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 oh. No sé de ti ni qué pasó, ¿qué soniste por no dar la cara? Con una explicación necesitar, que si te fue o no acabó. Oh, oh, oh. ¿Puedes besarme cuando tuvieras? No he dejado yo a mirarme, voy con la muerte a ver que me ha vuelto a escucharme Con mi cabeza, siempre pienso que de olvidarte yo lo voy a ver con tu amor, con tu amor